bien hola qué tal madridista recorda deja like y suscribiros al canal vamos con la noticia de hoy ojito en francia porque después de el despido o la dimisión de noel legret que es al final el presidente de la fracción francesa a ver ahora quién ponen pues está soltando muchas noticias de que zidane y benzema todavía prueben pueden provocar la dimisión de de chan porque porque sabemos que con todo lo que ha pasado de chan era muy compañero de noel al final con la dimisión pues se ha llevado ahí esa mala noticia además sabemos que es un hombre como está diciendo en francia de chan que dimite cuando no está de acuerdo con la dirección y como vaya otro presidente de la federación que no le guste está la posibilidad de que acabe yéndose de chan además también sabemos toda la polémica que está teniendo de chan con benzema donde bueno no lo han querido llevar mintieron al francés con una forma bastante fea debido a esa lesión que no era tan grave durante el mundial y todo este tipo de cosas con lo de zidane y de benzema puede causar la dimisión de de chan hará que ver también repito ahora que esperar a ver el presidente nuevo pero hay que estar muy atento yo creo que zidane estaría va a estar muy atento con todo esto al final es algo que le importa mucho así que objeto que no haya alguna sorpresa pero la federación francesa hay muchas cosas que está pasando después del mundial bastante curiosas y a ver cómo terminan